Se pretende someter a consideración del Republicano Ayuntamiento la emisión de un punto de acuerdo mediante el cual se apruebe la formalización del contrato de compra-venta de un inmueble propiedad del ciudadano Ricardo Santos García. Dicho bien inmueble es el identificado como Lote 1, Manzana 37, Zona 1, Lote 2, identificado con el registro público de la propiedad con el número de finca 89-81-3 con una superficie de 4,744.4067 metros.